... Tiroteo en Alicante por desaveniencias vecinales. Seis hombres y una mujer han sido detenidos... ...tras un tiroteo registrado este miércoles... ...en la zona norte de la ciudad de Alicante. Un suceso motivado al parecer por desaveniencias vecinales... ...entre dos familias... ...en el que uno de los arrestados... ...ha resultado herido en el pie por un arma de fuego. Al llegar al lugar los agentes han recabado los primeros datos... ...y han podido comprobar que como resultado del tiroteo... ...había un herido por arma de fuego en el pie... ...en principio sin riesgo para su vida. Los arrestados se encuentran en la comisaría provincial de Alicante... ...y los agentes continúan con las investigaciones... ...para esclarecer las causas y circunstancias de la trifulca. La Guardia Civil detiene a dos personas... ...por sustraer material de obra en la comarca del medio Vinalopó. La rápida actuación de los agentes... ...han logrado esclarecer los hechos denunciados... ...y recuperar el material robado en menos de dos horas... ...desde que se tuvo conocimiento. Los agentes han recuperado el material de obra... ...de dos empresas de construcción de Pinoso y Bullas, Murcia... ...valorado en más de 8.000 euros. Los detenidos a los que se les imputan finalmente... ...dos delitos de robo con fuerza... ...han sido entregados al juzgado de guardia e instrucción de Novelda... ...quien ha decretado el ingreso en prisión para uno de ellos... ...y la libertad con medidas cautelares para el otro. El jurado del juicio por las muertes de Marta Calvo... ...y otras dos mujeres ha cumplido 48 horas... ...desde el inicio de las deliberaciones... ...sin que haya alcanzado un veredicto... ...por lo que la magistrada presidenta del tribunal... ...les ha convocado a una vista... ...para resolver dudas y ampliar instrucciones. Pues ha sido una comparecencia... ...porque el jurado tenía dos dudas, bueno dos dudas jurídicas... ...y la magistrada ha aprovechado para darles... ...instrucciones complementarias... ...bueno para animarles un poco evidentemente... ...porque no es un veredicto al uso... ...ni un veredicto normal, es muy complejo... ...y luego también ha planteado el jurado... ...puesto que llevaban 48 horas sin comunicados... ...si teníamos algún tipo de problema en que se comunicaran... ...evidentemente les hemos dicho que no... ...por lo menos llamar a sus familias y decir que están bien. Complicado y que no lo tienen fácil... ...desde luego no lo tienen fácil... ...y las preguntas han sido de mucho calado jurídico... ...de que insisto, de que han estado muy atentos al juicio... ...que están leyendo detenidamente las preguntas... ...y que las dudas que tienen, las plantean... ...y no son dudas irrelevantes, no... ...son dudas muy relevantes... ...y que hacen bien en preguntarlo. Un poco porque no son cuestiones baladís... ...son cuestiones... ...son muchas víctimas... ...cada víctima con sus circunstancias... ...y lógicamente... ...tienen que contestar a muchas preguntas... ...y justificar el porqué de la contestación... ...con lo cual... ...yo bueno, preveíamos que fuera... ...que fuera... ...no fuera en unas horas... ...ni fuera en un día o en dos. Ante esta tardanza... ...la ley del jurado brinda a la presidenta del tribunal... ...en este caso Clara Bayarri... ...una potestad... ...que la magistrada ha decidido activar... ...consiste en convocar una nueva audiencia pública... ...en la que la jueza aclara posibles dudas al jurado... ...los abogados de la acusación... ...coinciden en que irá para largo el veredicto. Agentes de la Policía Nacional Francesa... ...patrullan junto a agentes de la Policía Nacional Española... ...por las playas de Gandía... ...para reforzar la seguridad... ...y para dar servicio a los numerosos turistas franceses... ...que visitan durante el verano esta zona de la costa valenciana. Dentro de un tratado de la Unión Europea... ...que se denomina Tratado de Plum... ...se crea el proyecto de comisarías europeas... ...y ese proyecto consiste en que policías de diferentes países... ...van a trabajar y a patrullar en otros países... ...en nuestro caso... ...son dos policías franceses... ...una subinspectora procedente de Nantes... ...un policía procedente de Lyon... ...y vienen aquí franceses justamente porque en Gandía... ...prevalece como turista extranjero francés... ...¿cuáles son sus misiones? Son policías en el sentido estricto... ...en el sentido de que van armados... ...que van siempre acompañados de policías españoles... ...y pueden intervenir en cualquier tipo de intervención. Agentes franceses que también hablan español... ...están en Gandía durante dos semanas... ...y después un agente español viajará a Francia... ...para atender a los turistas españoles... ...que visitan el país galo. Es un encanto, es muy bien... ...me gusta trabajar con mis compañeros españoles... ...que es un sueño para mí... ...y apoyar a la gente francesa... ...a los turistas... ...y como llevamos armas también... ...podemos hacer todo... ...tenemos todas las autorizaciones... ...adecuadas para intervenir... ...y si se necesita. La experiencia muy buena... ...y con los compañeros españoles... ...como si fueran compañeros franceses... ...y nada, que repetí... ...vine en 2019 en Gandía... ...y me gustó mucho... ...así que cuando salió Gandía... ...lo pedí y puse venir otra vez... ...igual, igual... ...aquí estamos aquí con los compañeros... ...en el paseo marítimo... ...y damos patrullas peatonales... ...para que nos vean los turistas también franceses... ...y extranjeros... ...y muy bien, hacemos de todo... ...intervenimos con ellos... ...de todo. Esta iniciativa forma parte de un programa europeo... ...en el que participan policías de países... ...como España, Francia, Portugal e Italia. ¡Gracias!